La CC Callao cartel, callao cartel, callao cartel Y son varios, los que mueren por mi tola de cigario No callan la puta, no va a ser daño Con la hueva de que ustedes no son varios Y son varios, los que mueren por mi tola de cigario Los hogares de abucado, no va a ser daño Con la hueva de que ustedes no son varios No son varios, y son varios Los que mueren por mi tola de cigario Los hogares de abucado, no va a ser daño Con la hueva de que ustedes no son varios Callao cartel, callao cartel, callao cartel, callao cartel La voz del pobre, la voz del pueblo La voz del odio, de la morra, del costo y del cigario La voz de libertad, la voz del presidario La voz de tu vecindario, vamos barrio Levantate, si en la vida te golpea Defiéndete, que nada te haga ver Diferente, tu amanecer es tu poder De elegir lo que quisiste ser Lo mío es ser, no parecer Historia ser, antes de desaparecer Al destino vencer Como bandando, avanzar, yo retroceder Es ganarte el rock, sin daño a nadie hacer Dime cuantas veces tuviste que seguir Lo que fue caerte para te combatir Esto es sentir, dejar al escribir Mostrar la realidad de la que te tocó vivir Dime cuantas veces tuviste que seguir Lo que fue caerte para te combatir Esto es sentir, dejar al escribir Mostrar la realidad de la que te tocó vivir Ellos quieren imitar, no, ellos quieren igualar, no Pero se frena Mucha labia gruesa me enferma Ellos quieren imitar, no, ellos quieren igualar, no Pero se frena Mucha labia gruesa me enferma Se juntaron dos barrios Muertes a diario Sicario empilado al hit de la vitamina ¿Qué te pasa? Tenemos el control de la esquina Lo tuyo no combina Motherfucker, please, dame chance, nigga, please En la payasada me río Al río, cuerpo frío, sin ningún saciro En la yeca, boca loca y toriete en ese Sí, es que en el barrio Se están matando sin remedio Cada pendejo hay otro pendejo y medio ¿Qué tal tipo? ¿Qué tal personaje? Y el domingo parece muerto en un reportaje Este GNS con los de Callao Cartel Lírica para todo aquel plan Manda que en un papel No lo puedes ver, pero lo puedes tener Grabado que nunca se os quitado en una pared Y son varios Poco los de la vida tan bella El que no saca fulera te saca pico de botella Ten cuidado al momento que te sella El que te mete en la moto a poco metro Está tropella Es que ni gasquica, somos barrios, no te viento No nacen penas, pero tampoco en un convento Somos los mismos, no cambiamos el acento Seguimos siendo el portavoz de todos Y son varios Los que mueren por mi cola de cigarros Son varios los que intentan ser violentos, pero acaban tirados en la jungla de cemento Son varios los que sangran en el piso disparados por sicarios en mis necesitarios Corres como Mario, ahí mira el empresario funerario que guiará tu itinerario por el cementerio Es algo serio, todo es mi remedio, altitud en medio que metimos provocando incendio Y son varios los que mueren por picolas de sicarios No son ya que están buscando adversarios, por la huepa sé que ustedes no son varios No son varios, ni son varios los que mueren por picolas de sicarios No son ya que están buscando adversarios, por la huepa sé que ustedes no son varios No son varios los que tienen que hacer con el Supremaster original Oh yeah, 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 oh I see ya Llega el peligro en el que metimos provocando incendio Y el cásico, si quieres diga juego, mira esto te ganemos fuego ¡Suscríbete!